En La Plata específicamente, cada 45 días tenemos una muerte por violencia de género. Pero a nosotros, en la provincia, en realidad lo que nos golpeó muy fuerte fue, además de lo de Barreda, histórico, las cuatro muertes del odontólogo Barreda, fueron las cuatro muertes en su domicilio de una abuela, una madre, su hija y su amiga en La Plata, que todavía el supuesto asesino está suelto, no hay confirmación de la causa y demás. La cuestión de la violencia es, en realidad, una cuestión profundamente cultural, metida dentro de la piel de nuestra sociedad, sufrida principalmente por las mujeres, pero que atraviesa a toda la sociedad. Violencia es la falta de trabajo, violencia es la desidia institucional, violencia es la falta de políticas públicas, y por eso nosotros necesitamos que la ley nacional de violencia, en especial contra las mujeres, pero en todos los sentidos, se aplique en este país para poder transformar la realidad intentando erradicarla, porque hasta que no tengamos una sociedad igualitaria, justa, con libertad, no vamos a poder garantizar que cada uno de los hombres y mujeres de este país asuman la responsabilidad que tienen respecto de nuestra condición y dejar nosotras de ser objeto de las violencias de todo tipo.